Realmente lo que estamos reclamando es que nos den los EPP oportunos y que se unan todas las condiciones, que sean de buena calidad. Luego estamos exigiendo que se hagan pruebas rápidas a todos los trabajadores que están laburando y los que van a tener que incorporarse de acuerdo a los protocolos establecidos por la FEDE Central. Un grupo de trabajadores y enfermeras del Hospital Almanzor Aguinaga Senjo de E-Salud protestaron exigiendo el bono COVID sin discriminación, así como equipos de protección adecuados y la realización de pruebas rápidas a los trabajadores que van a ingresar a laburar tal y como lo establece el Decreto Supremo que determina la reactivación de actividades económicas y laborales. Realmente lo que estamos reclamando es que nos den los EPP oportunos y que se unan todas las condiciones, que sean de buena calidad. Luego estamos exigiendo que se hagan pruebas rápidas a todos los trabajadores que están laburando y los que van a tener que incorporarse. Con carteles en mano, los manifestantes demandaron también a los funcionarios de E-Salud implementar la escala salarial aprobada en el 2018. Si bien es cierto, los casos de COVID han tenido un ligero descenso. Los servidores de la salud pidieron a las autoridades a no bajar la guardia para afrontar la segunda ola de contagios que se vendría por la reactivación de las actividades. Nosotros estamos pidiendo la implementación de la nueva escala salarial, ya que esta escala salarial fue aprobada en agosto del 2018 y falta que abonen el primer semestre del año 2019 y el primer semestre de este año. También estamos pidiendo la promoción interna para que todos los trabajadores que reúnen las condiciones o los requisitos puedan ser promovidos a otros cargos, porque para eso se han sacrificado y se han esforzado para poder dar toda su capacidad y todo su conocimiento en beneficio de los asegurados. Finalmente y ante la llegada de la Presidenta Ejecutiva de E-Salud Fiorella Molinelli, los trabajadores pidieron mayor presupuesto para el Seguro Social. La gente está volcando los mercados a las calles, esta cosa generalmente se va a empeorar y quizás va a aumentar por ahora. Bueno, aparentemente está tarde, pero esperemos que esto no ocurra y que esto no se incremente.